Una raya, entonces me parece que te comí una raya Has estirido, loco Pero igual no me se ve Porque te dice que empecé yo Enflashe, no sé Pero si quieres hacer algo que no es sano Pero no sabes que conmigo peleaste en vano Porque... ¡Tiempo! ¿Cómo es ciencia de Fritain? Fritain ¡Aquí de Fritain! ¡Fu! 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 Bopeando en mi freestyle siempre regresa ¡Vos tienes ciencia no de Freestyle! ¡Fryestyle de... ¡Ay! ¡Se me fue la concha de su madre! Bopeando, eh amigo, ya se enoja Que solamente, eh amigo, no sé qué me pasa Que solamente, vos rapeando siempre arrasa Progresa ¡Vos tienes ciencia no de Freestyle! ¡De pura cabeza! ¡No te vas a en su vida! ¡Poi! Ya te fuiste, eh amigo No te limpien, mi prima ¡Eh! ¡Te baja la autoestima! ¡Eh amigo, no sé qué me pasa! ¡Eh amigo, ya te mando a tu casa! Encima se habla de su raya, no sé qué te pasa en todo Mancheri, solamente ya te perdiste, amigo, te perdiste en mi bosque y de mi bosque ya no saliste. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No entendiste, amigo! ¡No sé lo que pretendes! ¿No sé qué pasó con tu novio? ¿Andan todavía o...? No sé, te mienten los cuernos, ¡estúpido! ¿No entendiste, amigo? Ya te expliques, si tu no eres la rubia, estás de esquí. ¿No entendiste, amigo? Te acabas de esquí, ¿no entendiste mi rima? ¿Eh, amigo? ¿Quién es el que daba? ¿Vos o el otro? ¡No entendiste! ¡Que le rompió el orto! ¿No entendiste, amigo? No sé qué me... ¡Ay! La concha de su madre se me fue. ¡Eh! Son caritas de Spielberg ¡Cienco! Se va a togar todo el ladito ¡Una! ¡Fuera! 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 Este pibe me dice que yo soy un muerto de hambre Pero está equivocado Me parece que el hambre te lo avienta ¡A la vez no sabés que este no es saludable! Porque yo me muero de hambre Pero Kikov me da para que ha... ¡A la cabeza! ¡No sabés que improvisando este pibe te cabe! Puede ser que puedas ganarme Pero estás equivocado Porque estoy traseando cualquiera Porque estoy traseando cualquiera Me parece que me fui de primera ¡Refliquen! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Pasa el elemento! ¡El elemento!